La provincia de la Universidad de Madrid Estamos en una provincia que son 4.500 kilómetros cuadrados, cerca de un millón de habitantes, y hay 7.000 núcleos diferenciados de población. Casi 1.700 kilómetros de carreteras provinciales, que alrededor de esas carreteras existe vida. Creo que esta naturaleza de dispersión geográfica es al mismo tiempo su perdición y su maravilla. Se vivía en la aldea y se vivía bien, y de repente nos ha invadido esa maquinita que se llama el automóvil. Y esa maquinita ha cambiado totalmente, no solo la forma de desplazarse, sino la forma de vivir. Hoy, en el siglo XXI, todavía es normal en el rural ver a una persona que va en una silla de ruedas y que va circulando por la misma vía que va el vehículo. De los problemas hay que buscar soluciones, soluciones creativas. No tenemos por qué estar siempre a expensas de un accidente. No puede ser y no es justo que para los vehículos se esté dedicando el 100% del espacio público y para las personas cero. ¿Cómo articular un sistema que haga posible esa dualidad? ¿Cómo no vamos a poder cambiar lo que ha estado mal hecho y mal construido? Y claro que hay que tomar medidas para que puedan convivir las bicicletas, para que puedan convivir los peatones también en esos viales. Nosotros hemos sacado un proyecto y un plan, sobre todo de choque, para evitar que lo que es la velocidad del propio vehículo tenga estas consecuencias tan graves. La prioridad política y la voluntad política nos ha cambiado la vida. Me encantan los espacios compartidos. Mi modelo de movilidad es la plataforma única porque creo que además fomenta esta cultura, la cultura de la convivencia, la cultura de saber cuál es tu lugar. Mi sueño de futuro sería que cuando un conductor tiene un comportamiento criminal, asocial cuando menos, la propia sociedad lo redujera, lo viera como algo muy malo. Educación, educación y educación. Y no por lo que a nosotros nos toque, sino por lo que nosotros vamos a dejar. El futuro es, y está claro, accidentes cero, gente ocupando su espacio. Los sobrevivientes no somos conscientes de la suerte que tenemos de poder vivir en una ciudad, convivir, donde nuestros hijos corren, nuestros mayores se pasean y vuelven a casa. Gracias. Gracias.